Para que traigamos hasta este escenario a este hijo de las Mercedes del Llano, del Estado Cuárico, corazón de Venezuela, y le vamos a decir así el bequero Julio Pantoja. Buenos días don Fernando de Apure. Orgullo para mí desde mi viejo monasterio y de las Mercedes del Llano, Guarico, adentro, estar acá compartiendo con cada uno de ustedes. Mi sombrero me acompaña en todas mis travesías, y cuando lo cargo puesto, me da mayor valentía. El sombrero es una prenda para mí de mucha valía, que lo usamos los llaneros en la llanura bravía. Me protege de las fieras y de muchas brujerías, de los fuertes aguaceros y del sol de mediodía. Y cuando monto a caballo me da mayor simpatía, en las tardes de coleo lo luzco con alegría, y junto a mi liki liki me da mayor medarquía. Sombrero mío, mi sombrero, es mi mejor compañía, él conoce mis secretos y todas mis picardías. Al saludarme lo quito, como mi padre lo hacía, lo uso porque me gusta, no crean que es una manía. Sombrero mío, mi sombrero, parte de la vida mía. ¡Cuba! ¡Alcantino! Con cariño para todos, los que aman y respetan estos mil de ventimenta, el sombrero, orgullo del llanero. ¡Vámonos con la gente de Tabarindo! ¡Originoria! ¡Originoria! ¡Un grande y el negro! ¡Saben a bailar este gronco! ¡El peinero de Huarico! ¡Mi gente huariqueña! ¡Mi familia! ¡La familia Pantoja! ¡Hay un puño por ahí en Pantojao! ¡Cuidado, primo! ¡Cuidado, primo! Música Y un copero de mi acorrala Los tengo de todos tipos, borosalino y peruaguama El sombrero hecho de paz Y el de cogollo de palma Tengo un sombrero viejito de salir a la sabana Con barbiquejo de rejo del cuero de una orejana Cuando me pega la sed, me sirve pa' beber agua Cuando ando de baquerías en esas tardes soleadas También consuelan mis penas cuando mi alma se enguallaba En estos días me salvó de que un toro me matara Porque me sirvió de manta para estibar la cortada Sombrero mío, mi sombrero, eres parte de mi alma Gracias Muchas gracias a todas y todos